Bienvenidos al canal de We Are Seat y al estreno del reverse Seat 2 125 Literalmente es el unboxing Y creo que nadie ha subido todavía esto Viene muy bien tapado Y vamos a adelantarlo a cámara rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En imágenes todavía pequeñas Y ya está en su lugar, en su córnea Este es en color gris Y así se ve en color rojo ya completamente destapado con su casco Lo destaparon y debo admitir, yo no soy de motos No sé si se la voy a llamar motoreta Pero en realidad, si se antoja la motoreta Ahí está el espejo con la motocicleta Me gusta Y obviamente no genera ningún ruido en ser completamente eléctrica Una autonomía de 125 kilómetros Por eso se llama Seat 2 125 Muchos detalles que me han gustado Con la luz El lento Que es un Seat 2 125 Que es un Seat 2 125 Tiene mucho estilo De verdad, de verdad Me gustó No es solamente quedárselas vender Obviamente ya saben, si les interesa, contáctenlos Pero Tiene mucho estilo Tiene perfiles de manejo Ahorita les muestro el display Y No menos importante El casco De hecho es algo De lo más importante Para que manejes tu Seat 2 Necesitas un casco Ok Porque es tu protección Finalmente El andar en dos ruedas No es lo mismo andar en un vehículo de cuadro Con lo cual si necesitas Tu casco Que se siente muy bien eh La calidad se percibe excelente Y tiene igual mucho nivel en detalle Me gustó bastante En estilo Te interesa Ya sabes Y vuelvo a lo mismo Contáctenos Muy bien Y ya está encendido Así te verías En esta posición Literalmente Completamente sentado Digo Ahorita yo no lo voy a mover Porque estoy grabando Y es muy muy complicado Tener una moto Y bueno Estar grabando Tenemos aquí en botones Modos de manejo Información del mismo Intermitentes Que suena muy curioso Vamos a apagarlo Vamos a apagarlo Luces Y direccionales Emite un sonido muy curioso de verdad La reversa Porque si tiene reversa Tiene un botón Aquí en la parte de atrás del volante Presionamos Porque tiene reversa Porque es muy pesado O sea si se siente un producto Si robusto O sea yo no estoy bajando los pies Entonces no porque a lo mejor Me de desconfianza Sino porque de verdad Pesa mucho Entonces eso te ayuda mucho Tener la reversa Por si a lo mejor No sé No eres muy alto O algo No estar batallando El echarte para atrás Y hacer los pies literalmente así Entonces si te ayuda bastante Si, si lo recomiendo Los modos por ejemplo Cambias los perfiles de manejo Porque si A pesar de que es una moto citadina Tienes perfiles de manejo Y te cambia la autonomía Modo ciudad o city Modo eco Para que le saques el máximo provecho A la batería Y extrimas cada kilómetro O el modo sport Que viene ahí está Entonces prácticamente Para que aproveches Toda la energía Que te da esta batería Y bien Es muy sencillo de usar Realmente yo no le sabía Pero Muy muy sencillo El pedal Digo si A lo mejor buscabas un auto Pero dices Híjole han subido de precio Esta es una muy buena opción De movilidad Apagamos Ahí está Y tus llaves Realmente me gustan Si estás interesado Ya sabes que debes hacer Contáctanos Como te das cuenta Ya tenemos disponible Dos opciones Pero me van a llegar Próximamente Más Te preguntaras ¿Cómo se recarga? Bueno No necesitas meter la batería Esa se desmonta Ya que prácticamente Lo subes en esa plataforma Más adelante Voy a conocer Como se llaman las piezas Y demás Y decirte exactamente Como se logra Pero en fin Y te das una muy buena idea De cuál puede ser Un próximo vehículo Y una motocicleta Vuelvo a lo mismo Si estás interesado Contáctanos Que sean tus próximas llaves Y nos vemos en el siguiente video De Guíalse